Creo que sí. A ver, ¿cómo vas a ser tú, revolucionario, siendo tan conservador? No sé si estaré a la altura de los demás. Ahí dentro no hay quien te supere con los números. Mamá, llevas fuera más de 300 horas. Todo empezó con un chico. Su nombre era Ethan. Bailey, 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 Bailey. Mi nombre era Bailey, 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 Bailey. ¡No! ¡Vale, Bailey, hazlo! ¿Qué quiere de ti? Es la marca del diablo. ¡Julia! Nada puede pararla. ¡No! Hay un hombre aquí, nos ha secuestrado y ahora quiere matarme. Estamos aquí por algo. Algo espantoso. ¡No! No. 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 Gracias.